Muy buenas y santas noches tengan todos ustedes. Gracias por tu presencia y gracias por haber abierto las puertas de su casa, de su familia, sobre todo para hacer esta oración tan especial en ese día en que hemos contemplado y celebrado con mucha alegría el nacimiento de la Señora Santa María en nuestras vidas y sobre todo en la humanidad. Vamos entonces a hacer las completas, que es la oración, para tratar de irnos a descansar y sobre todo para darle gracias a Dios. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date presencia y socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Señor, ten misericordia en nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor todo poderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten misericordia, 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 Señor, ten miseric Vamos ahora, entonces, a ofrecer esta salmodia a la Señora Santa María, pidiendo por cada uno de nuestros hermanos, hermanas, por nuestros padres y, sobre todo, por nuestras amistades. Cuando la luz del sol es ya poniente, gracias, Señor, en nuestra melodía, recibe como prenda amablemente nuestro dolor, trabajo y alegría. Si poco fue el amor en nuestro empeño de darle vida al día que fenece, convierta en realidad lo que fue un sueño, tu gran amor que todo lo engrandece. Tu cruz, Señor, redime nuestra suerte de pecadora e injusta, e ilumina la senda de la vida y la muerte del hombre que en la fe lucha y camina, Jesús, Hijo del Padre. Cuando la avanza la noche oscura sobre nuestro día, concedemos la paz y la esperanza de esperar cada noche tu gran día. Amén. Salmo de Dios. Salmo 142. Lamentación y súplica ante la angustia. Recordemos a los que están sin trabajo, a los que tienen problemas de cortes, a tantas personas que están enfermas, que ahora es donde comienza para ellos la crisis, la noche de tinieblas, por sus quebrantos de salud y demás. Vuelvo y le repito. Señor, no me escondas tu rostro, ya que confío en ti. Señor, escucha mi oración. Tú que eres fiel, atiende a mi súplica. Tú que eres justo, escúchame. No llames a tu juicio a tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. No me escondas tu rostro, ya que confío en ti. El enemigo me persigue a muerte. Empuja mi vida al sepulcro. Me confina en las naciones como a los muertos ya olvidados. Mi aliento desfallece. Mi corazón dentro de mí está yerto. No me escondas tu rostro, ya que confío en ti. Recuerdo los tiempos antiguos. Medito todas sus tracciones. Considero las obras de tus manos. Y extiendo mis brazos hacia ti. Tengo sed de ti, como tierra reseca. No me escondas tu rostro, ya que confío en ti. Escúchame enseguida, Señor, que me falta el aliento. No me escondas tu rostro, igual que a los que bajan a la posa. No me escondas tu rostro, ya que confío en ti. En la mañana hazme escuchar tu gracia, ya que confío en ti. Indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma a ti. No me escondas tu rostro, ya que confío en ti. Líbrame del enemigo, Señor, que me refugio en ti. Enséñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios. Tu Espíritu, que es bueno, me guía por tierra llana. No me escondas tu rostro, ya que confío en ti. Por tu nombre, Señor, consérvame vivo. Por tu clemencia, sácame la angustia. No me escondas tu rostro, ya que confío en ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No me escondas tu rostro, ya que confío en ti. Lectura breve de la primera carta de San Pedro, en el capítulo 5. Responsorio breve. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a responder, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Todos. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, al Dios real, nos librarás. Te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Cántico evangélico. Antígono. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que viremos con Cristo y descansemos en paz. Cántico de Simeón, Lucas 2, 29, 32. Cristo, luz de las naciones y gloria de Israel. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para nombrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que viremos con Cristo y descansemos en paz. Oración. Ilumina, Señor, nuestra noche y concédenos un descanso tranquilo. Que mañana nos levantemos en tu nombre y podamos contemplar con salud y gozo el clarear del nuevo día. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con todos ustedes y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros y os acompaña siempre. Antigüeno final de la Santísima Virgen María. Madre del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo siempre abierta, estrella del mar, ven a librar al pueblo que tropiece y se quiere levantar. Ante la admiración de cielo y tierra, engendrase a tu Santo Creador y permanece siempre Virgen. Recibe el saludo del Ángel Gabriel y ten piedad de nosotros, pecadores. A todos ustedes, mil, mil gracias por su compañía, gracias por su tiempo. Y que sea ella, nuestra Madre en común, quien nos bendiga, nos proteja, nos dé una santa noche, un muy buen descanso y sobre todo que siga siendo nuestra Madre predilecta. Buenas noches, que lo bendigan, nos veo mañana a las siete. Felicidades. Buenas noches, que lo bendiga, nos vemos.